El estado del conocido popularmente como puente de la inglesa y de la carretera que conduce a la Fundación Migres llegaba ayer al Pleno de la Diputación de Cádiz como proposición del Grupo Popular. Se insta al Gobierno de España, titular de la vía, a través del Ministerio de Defensa, a su reparación inmediata dado su deterioro. El diputado y concejal tarifeño Nacho Trujillo fue el encargado de defender la moción. Sobrellaba la peligrosidad que revierte el estado del puente en una zona de tránsito frecuente para vecinos y visitantes. La carretera del acceso a la Fundación Migres, bajo la competencia del Ministerio de Defensa, la pista militar número 3 de Tarifa, presenta un evidente estado de abandono y deterioro, afectando directamente al puente de la inglesa una zona de tránsito significativo para visitantes y autobuses escolares que acceden a las instalaciones de la Fundación Migres. El puente en cuestión es crucial para garantizar el acceso seguro y eficiente a la Fundación Migres, una institución de gran importancia para promover la investigación, sensibilización, difusión del medioambiente, la migración de aves y su relación con el cambio climático en la provincia. La falta de mantenimiento y reparación inmediata de este puente puede derivar en riesgos para la seguridad de los usuarios, así como afectar negativamente a la imagen y funcionamiento de la Fundación Migres. La moción, que logró el apoyo unánime de todos los grupos políticos, pide que se priorice la mejora de una vía en desuso para el Ministerio de Defensa, pero de interés para la ciudadanía. El texto reclama igualmente la revisión integral de las carreteras bajo jurisdicción nacional en la provincia de Cádiz. Instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Defensa, a tomar con carácter urgente las medidas necesarias para llevar a cabo la reparación inmediata de la carretera de acceso a la Fundación Migres y del puente de la Inglesa, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad para todos los usuarios de la mencionada vía de acceso. Punto 2. Exigir al Ministerio de Defensa que priorice la inversión y la atención necesaria para la mejora de esta vía, dada su importancia estratégica y el impacto positivo que tiene la comunidad local y visitantes. Punto 3. Solicitar al Ministerio de Defensa y a las autoridades competentes una revisión integral de las carreteras bajo su jurisdicción en la provincia de Cádiz, con el objeto de identificar y abordar de manera proactiva otros tramos en condiciones similares. «Precisamente esta moción y las mociones que suelo traer son las mociones que nos piden los mismos usuarios. La Fundación Migres, que hace unos días fue el 20 aniversario, como ustedes sabrán, pues fuimos allí a visitarlo y nos pidieron encarecidamente que hiciésemos esta moción, como así la hemos traído. Piense que allí van muchos centros educativos, más de 200 centros educativos, que llevan desde 2022 sin poderlos visitar, sin poderlos visitar, porque por el puente, los autobuses, perdón, los militares, lo tienen prohibido totalmente pasar camiones y vehículos con peso. Ya no solo afecta a la Fundación Migres, sino que también afecta a varios vecinos que existen allí». Se habló también de las intervenciones proyectadas en otras carreteras de las zonas dependientes, en este caso de la Diputación de Cádiz. Es el caso de las carreteras de Bolonia y la del Santuario de la Luz. La reparación de la carretera de Bolonia está pendiente de licitación pública, ya que el primer concurso convocado para adjudicar las obras quedará desierto. La del Santuario, con su presupuesto asignado de 120.000 euros, saldrá igualmente a licitación. Así lo explicaba Nacho Trujillo a preguntas de la oposición. «Bueno, no sé si sus compañeros de Partido en Tarifa se lo habrán comentado, pero esas carreteras se quedaron desiertas y el diputado Javier Bello, a petición nuestra, ha retomado el tema y se va a sacar la licitación otra vez. La carretera de Bolonia, precisamente, en enero, va a salir la licitación y en el transcurso de este año va a salir. Ha tenido que aumentar la partida presupuestaria porque se quedó desierta, renunció a una empresa. Y la carretera del Santuario de la Rural, a la que usted hace referencia, hay una partida de 120.000 euros que, efectivamente, en el transcurso de este año, primeros del otro, también se efectuará. Y, vamos, las demás carreteras de la provincia, como le digo, todas las personas que se pongan en contacto con nosotros y nos la soliciten o tal, la traeremos a moción, pertenezcan a la que pertenezca, no le quepa la menor duda». En otro orden de cosas, el pleno donde ayer dio luz verde al plan provincial del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad para el año 2024.